Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un video más El día de hoy continuamos con el modo historia de Death Trigger Si se preguntan por qué tardé en subir esto, tuve muchos problemas El primero fue que... No me acuerdo El primer problema que me acuerdo fue que... Tuve que cambiar de casa Por lo cual no tuve... no tenía tiempo Ok, ¿por qué está bien? ¿Por qué te la llevas? No te la llevas A ver, sea parte del problema que tuve cuando me cambié de casa Fue que... Me quedé sin internet Ese fue otro problema Ese fue otro problema Después de... Después de... Me quedé sin internet Me quedé sin internet Tiene que cargar partida Pero... Lo malo fue que... Se reinició Bueno... Bueno... No se reinició como tal sino que tenía que cargar gatos Pero... No... 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 No se fuera el cargar din Entonces... Decidí... Decidir... Me dispuse a meter mi cuenta, pero cuando la metí, resulta que ya no puse esa cuenta. Mire, el problema fue que como no existía la cuenta, se reinició todo mi progreso. Se reinició todo mi progreso, pero en el modo historia creo que no avance mucho. Y entonces, para avanzar más, tuve que meterle dinero al juego. No pregunto en cómo, solo sé que tengo como 300 pesos de saldo. Así que ya saben, tuve que meter dinero para avanzar. Y eso, para mí, es como, ya no se va a ser raro, sino que es como, habitual, que pasen cosas raras antes de iniciar un gameplay. No te la ves. Listo. También en el capítulo pasado, encontramos una chica llamada Grace, que al parecer es científica. Y casi nos mata con una escopeta recortada. Pero no, es chida la compa Grace. Perfecto. Una granada de fragmentación. Bueno, también otro problema que tuve, no sé si recuerden que les comenté en el aviso, el video de aviso importante. Que solo mi madre sabe que yo grabo videos y al resto de mi familia, ¿no? O sea, adivinen qué. Toda mi familia no se fue de la casa en esa misma semana. O sea, ¿qué carajos? O sea, no, bueno, aparte por el miedo de que me vieran hablando solo. Aunque eso ya es normal. Bueno. También en el capítulo pasado descubrimos que no hay tierra para esto de los zombies. Así que vamos a estar batallando sin encontrar cura. Lo que no hay en la boca. Pero no, no es lo que quiero tirar, es lo que quiero activar la distracción. Porque es lo que todavía no hay mucho. Pues ya. También descubrí que esos son mis lindades, no siempre iba a aparecer, o sea aparecían mi perfil de rango, pero como yo pude sin pensarlo, pues no sabía de eso, así que mejor más adelante esa línea, o algo así, laboratorio de los implícitos, hay algo que a mi no me queda muy claro, me efecto a dar una zona y encontré la camioneta, como le haces para meter una maldita camioneta a un puto edificio, o sea como carajo es eso, oh entonces así funciona esa, igual como la cajita musical, pero se explota, maldita se yo va haciendo millón en otras cosas, esperamos que un beso, listo, andamos, ah como le decía, nadie de mi familia se quiso ir durante toda esa semana, ni mi hermano, ni su esposa, ni mi sobrina, nadie se quiso ir, o sea Grace completó su nuevo laboratorio, después nos horas finalmente, no sé, no sé, sinceramente no sé niñas, también creo que tengo que subir de rango para desbloquear misiones, creo, no sé la verdad, si es así soy un pendejo, puedo reiniciar mi partida, ya que no tengo las armas que tenía antes, que son chidas, chidas, eres un grandísimo estúpido, pero no importa, y me acabé las torretas, me acabé las torretas, ya que no estás, muchas partidas las necesito, porque finalmente me empezaba a sentir aliviedo de ya no tener a este wey, pero, al menos ya sé como aliviar con este wey, me acabé la pasión, mi camino está bien, ya que no hay nadie, estamos poniendo que todavía no termino de cargar mi camino en Coque, y ya, estamos escribiendo, Si, a pesar de que puede ser el fin del mundo Copen te seguirá todo grande Gracias Copen Esta Considero que esa madre ha de ser una bocinita o algo Porque lo distrae muy bien Se me hace que Se me hace que si había que subir de rango para desbloquear misiones Entonces para la otra mejor voy a poner a subir de rango Y a ver si es eso que se pueden desbloquear las misiones Otra vez esto Esto no era parte del trato Carajo ¿Qué te importa? Ya no tengo orejas que me muerden Mejor tengo el moto Cierra Ah no me he hecho nada Lo voy aquí quedamos Ojo Adivina que blindado En donde hay que blindar Esta información vale millones ahora que un beso ahí la cabrón aquí me refino aquí bonito gordo no me sorprende que sea ahí a esta área no, pensé que hubiera llegado más rápido pero no nos ponemos la pistolita que es más mortal ven es más es más mortal mi pistolita chiquita pero peligrosa hey lo dudo oye si es cierto no se cuantos minutos era la misión la puerta la puerta la puerta por andar pelejeando por andar pelejeando a lo único que se repara fácil no se cuantos 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 ya tu sabes es que subiendo de rango se desbloquean las demás misiones si es así pues ya me pondré a subir de rango para las siguientes misiones y no tener que hacer misiones secundarias durante el gameplay así que no no me sale nada no saben cuanto he sacrificado y bueno mi gente hasta aquí el video de hoy si les gustó dejen un like y suscríbanse para más contenido comenten en la caja de comentarios si les gusta este tipo de contenido tampoco se les olvide pasarse por mi página de facebook y sin nada más que decir adiós